Mis ilusiones y sueños más profundos Y mi cantar que no convence a muchos Mi buen humor y mi extraño sonreír Mis pensamientos, impulsos y pesares Y la alegría que expreso al recordarte Mi corazón de poeta romántico Cada minuto que cuento para verte Y la esperanza que guardo de tenerte Cada segundo que estoy es para ti Es para ti Todo es para ti Es para ti Todo es para ti Mi inspiración, defectos y virtudes Y la pasión que me impulsa a cantarte El resplandor de mis ojos al verte llegar Na 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 Todo es para ti, es para ti Todo es para ti Lo que yo haga y deje de hacer Grande o pequeño, sin límite de tiempo Y cada nota que afina mi guitarra desteñida Es para ti Todo es para ti Es para ti Mi corazón de poeta romántico Todo es para ti Es para ti Mis ilusiones y mis sueños Todo es para ti Es para ti Todo 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 es para ti